En este tutorial aprenderás cómo hacer transparente la barra de tareas en Windows 11 Te explicaré rápidamente lo que deberás de hacer para volver transparente la barra de tareas Sin más preámbulo, ¡empecemos! Y para poder hacer esto vamos a instalar una pequeña aplicación Para ello vamos a presionar en el botón inicio Y nos vamos a dirigir, vamos a ingresar a Microsoft Store Repito, ingresamos a Microsoft Store Y en la parte superior vamos a buscar la siguiente aplicación La cual se llama Lively Wallpaper Escribela tal como está Y aquí en los resultados está dicha aplicación Presionamos en ella Repito que se llama Lively Wallpaper Presionamos en el botón instalar Y esperamos unos segundos a que termine la instalación Una vez haya terminado la instalación presionamos en el botón abrió Y esta que estás viendo es la aplicación que hemos instalado Y ahora nos ubicamos en la esquina superior derecha Y vamos a presionar en el botón configuración Donde estoy señalando Seguidamente vamos a presionar en la pestaña sistema Donde estoy señalando Y ahora nos vamos a ubicar donde dice tema de barra de tareas Por defecto dirá apagado Y seleccionamos limpio Y eso sería todo Cerramos Presionamos en el botón ok Ya podemos cerrar todo esto Y como ves ahora si la barra de tareas ya está transparente Y eso sería prácticamente todo lo que tendrías que hacer para volver transparente La barra de tareas en Windows 11 Pero si por Aave motivos no se hiciera transparente Es porque quizás aún te falta realizar una pequeña configuración adicional Para ello presionamos nuevamente en el botón inicio de Windows Después presionamos en el botón configuración Y en la parte lateral izquierda presionamos donde dice personalización Repito presionamos en personalización Estando aquí presionamos donde dice colores Y donde dice elige tu modo Deberás de seleccionar claro Posiblemente tengas otro modo seleccionado Por lo cual recalco deberás de tener marcado claro O la opción claro Y debajo en efectos de transparencia Tendrás también que tener activado esta opción Tal como lo tengo en mi caso Y eso sería todo De esa forma ahora si Tu barra de tareas de Windows 11 Tendrá que estar transparente tal como la tengo en mi caso Gracias por tu atención Y hasta aquí sería este video Donde has aprendido como hacer transparente La barra de tareas en Windows 11 Antes de que te vayas No olvides suscribirte Es totalmente gratuito Asimismo regálanos un me gusta Eso nos ayudará a que este video Llegue a más personas Y si tuvieras alguna pregunta Déjala en los comentarios Con gusto Ronald la responderá Nos vemos en el próximo video